Cuenta la historia que un exitoso hombre de negocios emprendió un viaje al Cairo, Egipto, con el objetivo de conocer a un famoso sabio. El hombre tenía todo lo que quería y aún así sentía que le faltaba algo. Esperaba que el sabio resolviera esta y muchas otras inquietudes que tenía. Después de un largo viaje en avión y recorrer lugares repletos de historia, finalmente logró llegar al lugar donde se encontraba el sabio. Se sorprendió al ver que el sabio vivía en una pequeña habitación con nada más que una cama, una mesa y un banquillo. No pudo evitar preguntar, ¿Usted vive aquí? ¿Dónde están sus muebles? El sabio, con total calma, le respondió con una pregunta, ¿Y dónde están los suyos? El hombre se sorprendió con la pregunta, ¿Los míos? ¿Cómo voy a traer mis muebles conmigo si solo estoy aquí de paso? Yo también, respondió el sabio. El hombre entendió a qué se refería el sabio, entendió que estamos en este mundo nada más de paso. La vida es una experiencia temporal, pero algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices. Aunque los bienes materiales son importantes y está bien trabajar para tener cada día más, recuerda no dejar de lado lo más importante, tu familia, tu crecimiento personal, ayudar al que necesite. Recuerda que estás aquí de paso y tu objetivo es ser feliz. El valor de las cosas no se mide por el precio o el tiempo que duran, sino por la intensidad con que suceden. Si te gustó esta reflexión, recuerda que puedes darnos tu apoyo dándole me gusta y compartiendo este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si quieres recibir notificaciones de nuestros próximos videos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita, eso nos ayudaría mucho. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!